Senado de Estados Unidos pedirá a Trump nueva investigación del FBI sobre Kavanaugh La Comisión Judicial del Senado de Estados Unidos anunció el viernes que pedirá al gobierno de Donald Trump ordenar una nueva investigación del FBI sobre el candidato del presidente a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh quien es acusado de haber cometido abusos sexuales cuando era adolescente, lea también, También, Tormenta Kirk causa inundaciones en el Caribe, la decisión apunta a que los republicanos en el Senado han accedido a posponer la votación final sobre la confirmación del juez conservador por una semana para dar tiempo a que se haga la investigación, como los demócratas habían exigido Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link Además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter